Los ricos cada vez más ricos Los pobres cada vez más pobres Escuela de Odio, Asturias Hardcore, 25 años ¡Vamos! Esta es la miseria de la realidad, es la pesadilla de esta sociedad ¡Diferencia! La miseria, el rico es el bueno, la pesadilla, el pobre es el bueno Los ricos cada vez más ricos Los pobres cada vez más pobres Los ricos cada vez más ricos Los pobres cada vez más pobres Los ricos cada vez más ricos Los pobres cada vez más pobres Picos, pobres, pobres, picos ¿Hasta cuándo? La realidad es una tortura Y el gobierno es el que la oculta